Cuando Sergimas me propuso colaborar con su nuevo matinal en M80, le comenté que lo que me apetecía era hacer un ranking de tapas en diferentes ciudades. A él le pareció genial la idea y gracias a Welling la vamos a poder desarrollar. Es muy sencilla, cada semana visitaré una ciudad, sugeriré un plato o una tapa y vosotros me recomendaréis los mejores sitios donde probarla y después haré un ranking de los cinco mejores. Como en el primer programa no podía pedir vuestra colaboración, le pedí a Edu de bravasbcn.com que me echara una mano. Me sugirió diversos locales y empezamos por Sagón's Mercat, que está en la Barceloneta, donde te sirven unas bravas cortadas en cubos, muy tiernas. Por dentro son casi un puré. Probablemente están confitadas y como es habitual en Barcelona llevan dos salsas, una joly suave y un aceite de pimentón, una hallada, algo picante, pero no mucho. Las tienen a cuatro euros y son una magnífica opción. Después nos fuimos a Sagaz, para mí las que técnicamente están mejor. Están cortadas en gajos y como veis se sirven con piel. Es probable que las hayan asado y después las hayan cortado antes de freírlas. También tienen una joly suave y en la base, más que un aceite, hay un puré. Probablemente tenga algo de pimiento rojo porque la salsa tiene un toque de acidez muy interesante. El precio pica un poco, están a seis euros, pero hay que probarlas. Después de Sagaz nos fuimos a Elsa y Fred, que están en Recumtal 11, y allí sirven las patatas en un plato largo y estrecho. Están cortadas en gajos y las sirven en fila india. Son muy crujientes y a veces cuando quieres que queden bien crujientes corres el riesgo de secarlas por dentro y están ahí, ahí. La salsa más que una joly es una mayonesa porque el ajo casi no se percibe y la hallada es bastante suave. Además le ponen pebollino picado por encima, sal y pimienta molida. Sus patatas bravas están a 4,50 euros. Como era agosto nos encontramos con muchos locales cerrados, así que tuve que volver sin la compañía de edu. En la esquinica, en Passeig Fabre y Puig, tienen unas excelentes patatas bravas. Están cortadas en cubos irregulares, son más tiernas que crujientes. La joly es potente, con lo cual uno va a repetir de patatas durante toda la tarde, pero me gusta porque yo creo que la joly tiene que ser picante. Su peculiaridad principal es que es el camarero, como habéis visto en el vídeo, el que las espolvorea con el pimentón, que además debe llevar alguna otra especia. Son majísimos y tienen la ración a 3,60. Mientras estaba preparando el ranking, surgió la posibilidad de hacer una visita a Arola y como en determinados ámbitos sus patatas son reconocidísimas, las incluyo aquí. Aunque no es el típico bar al que vas a tomar una caña y unas bravas, creo que es interesante enseñároslas. Además en el blog os voy a poner la receta. Como veis las patatas son cilíndricas, se han cortado haciendo un hueco en el interior, se han asado al horno y después se han frito. La salsa lleva cayena y tomate y se pone en la base y después se añade el alleoli, bastante suave pero súper espumoso. Estas patatas hay que probarlas aunque sea una vez en la vida. Están a 12 euros y como es lógico pues son las más caras. Y bueno, por fin, después de sus vacaciones pude visitar el Bar Tomás. Todo un clásico, siguen siendo las mejores patatas bravas de Barcelona, cortadas en tiras gorditas de tamaños irregulares. Así tienes algunas que son tiernas y otras que son más crujientes. Un alleoli potente y una allada, una salsa de pimentón, que puedes elegir que sea más o menos picante, lo cual es una excelente opción. Están a 2,40 euros la ración, que evidentemente no es muy grande, pero son imprescindibles si a uno le gustan las bravas. Y aquí os dejo el ranking. La semana que viene el mejor bocata de calamares de Madrid. Espero vuestras sugerencias. Bueno, es una ración más pequeña, pero está muy bien por el precio. Sale a 12,85 euros. Una patata. Claro, claro. Están cortadas a lo largo y son gorditas, irregulares. Como yo. Esta es regular, ¿no? Irregular y gordita. Pero llevo pistola. Ah, sí, sí. Cuidado, cuidado. Cuidado que llevo rifle. Y doradas, crujientes. Bien. Y doble salto.